El trabajo inicia siguiendo la metodología de proyectos, lo que implica que ellos primero investigan y luego evaluamos en conjunto la viabilidad de los productos que ellos han escogido para construir. Entonces la investigación implica que encuentren no solo aquello que van a construir, sino que cómo eso se construye. Así que la mayoría de la información de cómo llevar a cabo esas construcciones la tienen los niños, no nosotros necesariamente. Una mamá de una amiga de mi hermano es diseñadora gráfica, entonces hace como todas estas cosas y a mí me gusta ver todas las manualidades. Y como supe que tenía proyectos, ahí le pregunté si me podía enseñar a hacer esto y ella tiene hartas ya hechas. Entonces, yo ya sabía tejer la cuchera y ahí me enseñó. Asegurarnos que ellos trabajan semana a semana, nosotros vamos primero, chequeamos que los productos o los objetos que ellos van a construir se puedan construir y que las técnicas que les dice la investigación sean viables de realizar en clase. Y después de eso, semana a semana, vamos revisando cada uno de estos productos y vemos cuáles son posibles de construir de una semana para otra, cuáles requieren más tiempo, en cuáles de ellos hay que recolectar mucho material y lo organizamos de esa forma. Tienen que tener vestido de cinta de plástico, el clóset de pallet y cartera de tabs. ¿Cómo están con eso? ¿Se presenta la próxima semana o se hace? O sea, se inicia al final de esta, durante la semana, y toda la próxima clase para trabajar y al final de la clase tiene que estar terminado. Por lo tanto, si son muy difíciles de desarrollar estos proyectos, habría que partir antes. Tendrían que partir antes, en otra asignatura. Hasta ahora ustedes tienen 100% el logro, han cumplido todo su compromiso. Eso está muy bien. Tienen para la próxima semana vestido de cinta de plástico, pulseras forradas de papel y collar de papel. Es que necesitamos pulseras. ¿Qué menos? ¿Alguien tiene? Yo no tengo. ¿Pero se puede desocupar con el corrente tú? Se me acaba de ocurrir. Pero con las cosas del más quente, lo que cuando ya se termina, ocupar eso, y forrarlo con el papel. El problema de que hagan esas divisiones es que no van a poder los unos con los otros ponerse de acuerdo sobre si van bien, si están de acuerdo con nosotros. No me pueden decir. Como que es que está feo porque lo hizo. No. Eso no es trabajo en equipo. Nosotros queremos que desarrollen trabajo en equipo. Todos los trabajos que están por mejorar se tienen que reunir. Nunca más que cada uno se encarga de ver individual porque no van a ser capaces de ver los detalles que ven en conjunto cuando trabajan de ella. Y ese equipo, el equipo 6, ha tenido muchas dificultades para consolidarse como equipo. Entonces, para poder cumplir lo que ellos han hecho es dividirse los trabajos de manera individual. Y eso claramente no es trabajo en equipo. Nos dijo que no teníamos que dividir el trabajo y teníamos que hacerlo todo en conjunto. Ahora estamos haciendo como todo última hora. O sea, no estamos... Por ejemplo, este lo acabamos de pintar. Y por eso no alcanzamos a terminarlo y hacerlo tan... bien como se esperaba. O nada más esperado. A mí me parece que entre los niños se va súper bien. Es decir, ellos se reparten bien los roles. Siempre hay algunas dificultades, pero en general lo logra muy bien. Aprovechan sus talentos, el que es más bueno con una cosa, desarrolla esa actividad sin dejar de lado al otro. Y me parece que se respetan las opiniones del resto. Es decir, tienen como harto... Hay hartos como indicadores de que efectivamente se desarrolla el trabajo colaborativo. Gracias por ver el video.